Dice Loret, dice Loret, anoche creo que veía a Loret en Latinus, la gente tendrá su opinión de ese medio y de ese personaje. La porra lo saluda, ¿no? Que hay un empate técnico entre Clara Brugada y Omar García Harfus y a ti te tiran creo que por abajo del 10%. ¿Qué piensas de eso? Bueno, llama la atención, ¿a poco no llama la atención que ahora resulta que Loret es la referencia de la verdad? Un tipo que trabajó para el gobierno autoritario, cercano a García Luna, que armó montajes, que fue cómplice de tortura en la televisión, un tipo atroz que está pagado por las grandes empresas de la corrupción en la construcción inmobiliaria, que se expropió todo Valle de Bravo haciendo negocios chuecos, que tiene negocios en la comercialización de medicamentos. Y ahora resulta que es la referencia de la verdad. A mí no me impresionó Loret porque ya sabemos que sus montajes siempre son para proteger al poder económico. Lo que sí me decepcionó es ver algunos compañeros cercanos a Morena, o por lo menos que se dicen simpatizantes de Morena, que tuitean haciéndolo referencia. ¿Por qué razón? Porque están obcecados en la idea de hacerle una campaña a alguien que no sé si les pagó, o les convenció, o les prometió algo, pero están tratando de armar desesperadamente esta imagen del empate técnico para entonces tener una justificación de legitimidad que todavía no tienen. Tú me conoces, soy provocador profesional, pero tampoco me voy a callar. ¿Te refieres a Hernán Gómez? Bueno, lo que veo es una conducta sistemática de hacer propaganda a través de columnas de periódico. Y eso me parece que además vulnera la esencia del periodismo.